¡Hola mis bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por estar una vez más en el último video. Así es, el último video de la temporada en Yuyu Fly porque ya tenemos varios, varios, varios videos. Espero que hayan visto todos los videos de Yuyu Fly porque ellos tienen cosas súper bonitas, diferentes, a muy buen precio. Tienen precio de menudeo, puedes venir a comprar desde una pieza, puedes venir a comprar por mayoreo o bien puedes comprar tu membresía y adquirir las piezas a un excelente precio. Recuerda que aquí puedes comprar desde una pieza con precio de mayoreo con tu membresía VIP. Que ya saben que tenemos un código de descuento que es $8,004, lo están viendo en la pantalla. También hagan captura de pantalla y vayan a la tienda o bien hagan su pedido en línea para que les respeten el precio de la membresía. Si tú vienes a comprar la membresía normalmente tiene un coste de $130 pesos, pero si tú muestras la captura de pantalla de mi video te van a dar un descuento y te va a costar solamente $99 pesos. Además de que te hacen un 5% de descuento si tú vienes a comprar en menudeo. Y vamos a empezar con este recorrido de hermosas. Lo último que les traigo el día de hoy es el recorrido de la ropa. Estamos en el último piso de Yuyu Fly. Tienen ropa nueva, tienen ropa súper bonita y a excelente precio. Vamos a empezar. Tienen mucha ropa hermosas en esta tienda y bueno tienen ropa desde infantil, tienen ropa para caballero, tienen ropa para dama. Y bueno vamos a empezar de este lado porque ya saben que hay que empezar con un orden, ¿no? Tienen ropa de todo tipo, vean. Así que vamos a empezar de este lado con estos palazos que se me hacen súper cómodos. Creo que el palazzo es una prenda muy muy elegante, muy cómoda, que puede ser muy casual, depende cómo lo uses, con qué accesorios. Pero vean qué cosa más hermosa. Hermosa. Recuerden que el precio en Yuyu Fly, les voy a enseñar una etiqueta con el precio. Miren, manejan tres precios en Yuyu Fly. Uno es el de hasta abajo que es el más elevado. Es el precio de una pieza. Tú puedes venir a comprarles de una pieza y vas a tener este precio. Si tú adquieres la membresía que recuerda que con nosotros está en $99 pesos, si muestras captura de pantalla con el código de descuento, vas a tener un precio VIP, que es este de aquí arriba, es el de $136.50 con la membresía. La membresía tiene una vigencia de un año, así que pues compra tu membresía y vienes a comprarles de una pieza. Tan solo, vean, en esta prenda baja muchísimo el precio y son como $80 pesos. Pero si tú vienes a comprar de mayoreo para revender, puedes comprar tres piezas. Aquí no es por docena, aquí son tres piezas y te van a dar este precio. Vas a tener acceso, pero sí tienen que ser tres piezas del mismo producto para que tengas acceso a este precio, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con este. Este es el palacho. El precio está aquí. Ahí está. Vean, tan solo con esta prenda ya vale la pena comprar la membresía. Este no les sé decir qué material es, qué tela es, pero es una tela que, vean, tiene una caída muy, muy bonita. Esto viene por tallas. Vean, este es chico mediano. Viene en negro, en gris, en verde militar, chedrón, mostaza. Está súper bonito. De este lado hay un vestido que, vean, es como de la misma tela, tiene la misma caída. Es un vestido largo. También siento que está súper cómodo. Y creo que los vestidos largos nos ayudan mucho a estilizar nuestra silueta. Este, por ejemplo, viene pegadito hasta la cintura y aparte tiene una cintita. Y, bueno, este, el precio está acá arriba. De este lado está otro vestido. Que vean el precio. Es un poquito más económico que el anterior, pero es muy parecido. La tela es otra, pero viene también ceñido a la cintura. Entonces, bueno, eso nos ayudó mucho. La parte de atrás viene escotada igual que enfrente. Entonces, bueno, se ve súper, súper bonito. Aquí hay un palazo básico. Que vean, este está increíble porque está abierto de los costados. Vean, pero de la parte de adentro viene así. Para que no se te vea de más. Y, bueno, ya te lo amarras allá a los lados. Y este se ve súper bonito. Súper casual. Ya no te ves como que tan informal. Y se ve muy, muy bonito este. Vean. Ahí está. Se abrocha por atrás. Y vean todos los colores que hay. El precio de este está aquí. De este lado tenemos otro que a mí me encantó. Bueno, a mí me encantan este tipo de colores. Vean. Algunos dirán, es como color de cortina o parece mantel. Pero a mí me encanta. Tiene muchos, muchos colores. Es muy colorido. Es abierto de la parte de aquí abajo. Este es un vestido. Y viene con sus bolsitas. Su manga es tipo tres cuartos. Su cuellito y todo. Y aquí está el precio. De este lado hay otro vestido. Aquí está el precio. Y vean qué bonito. Entonces, es igual que el otro, pero este, bueno, viene un poco más serio. Es un poco más, este, más formal. Trae aquí sus, estos elevadores. Para que hagas la manga más cortita. Y vean todos los colores que hay. Este también viene como en diferentes tonalidades. De este lado hay otro vestido. Vean este. Está abierto como de una sola pierna. Tiene ahí los botoncitos. A ver, vamos a verlo por dentro. ¿Por qué le vi por ahí algo? No, es la tela. Ok. Tiene una caída muy bonita. Vean la manga. Es como bombachita. Este es LXL. Por eso se ve muy grande. Pero igual viene pegadito hasta la cintura. Y lo demás como en línea A. Y el precio ahí está. Ok. Vámonos de este lado con estas blusas. Que vean, es una blusa como de, de... Tiene un porcentaje de algodón. No sé decir cuánto, pero se siente como suavecita. Pero a la vez se estira. Vean las piedritas como brillan. Y este es el precio. Acá hay otra que es más o menos el mismo estilo. Pero trae piedritas en los, en los hombros. Y aquí está el precio. Vean, son estas. De cada modelo hay diferentes colores. La gran ventaja es que ustedes, si vienen y la ven y dicen. Es que yo quiero esta, pero en el otro color. Vienen las chicas de aquí de Yuyu Fly. Son súper amables. Y las pueden auxiliar con los preces y con las tallas. De este lado hay otra blusa. Vean. Esta también es una blusa básica. Es una playerita. Pero vean, tiene el detalle de la cadena en el cuello. Y la parte de abajo es así. Como abiertita. Pero en realidad no está abierta. Solamente esta silla. ¿Vieron? Está muy, muy bonita. Vámonos para este lado. Aquí a blusita. Tipo, así como, como muy romántica. No sé cómo se le llame a esto. Pero bueno, la tela es súper suavecita. Ahorita les doy el precio. Aquí hay más. El precio ahorita se lo ve. En todas estas sí, el mismo, vean. Es de estas que la puedes apretar en medio. Y bueno, ya se te sube, se te ve un poquito más la panza. Ahí está. En 130. Todas estas son de 130 pesos con la membresía. O 117 de mayorera. Vienen por tallas. Y todas son como de estilos diferentes. Pero también están muy bonitas. Muy básicas. Que bueno, se pueden combinar con todo. Vean, esta la levantas de un lado. Y esta es así como la romántica, ¿no? La primerita que vimos. 130. La única que cambia el precio es esta. Que tiene piedritas. Trae un hombro descubierto. Y aquí está el precio. De este lado lo que encontramos son pijamas. Vean qué bonitas pijamas. Estas son de tela como tipo polar. Pero es como más delgadita. Están bien bonitas. Es de pantalón. Vean, hay muchos modelos. Miren, de Kitty. De acá atrás hay más. Conejitos. Ahorita que ya viene el frío hermosas. Estas pijamas son necesarias. Necesarias para todas. Pero ¿qué creen? Que no tenemos precio. A ver, ya vi dónde hay más. Ahorita les enseño el precio, ¿ok? Pero vean, ahí están. Todas estas. En Yuyu Fly también cuentan con una variedad de pantalones. Muy, muy extensa. Vean, vienen. Todos los pantalones vienen por tallas. ¿De qué talla a qué talla tienen de pantalón? De la 3 a la 15. De la 3 a la 15. Miren, por ejemplo, aquí tienen uno exhibido. Y aquí está el precio. Pero vean qué bonita está. Es de tubo. Tiene aquí su detalle de mariposita con piedritas. Y vean. La mezclilla es stretch. Tiene bastante stretch. De este lado, vean, aquí hay otro pantalón. Aquí está el precio. La verdad es que el precio está bastante accesible. Bueno, si ustedes han visto algún otro video mío de pantalones de mezclilla, les tengo que decir que este precio es bastante competitivo a los fabricantes nacionales. Pero que creen que este pantalón se ve de muy, muy buena calidad. O sea, vean, tiene bastante stretch. Y los diseños están muy bonitos. Vean, este. Este a mí me encantó. Bueno, es que es Destroyer. Aparte del tono me encanta. Vean cómo está. No tiene piedritas. Parece que tiene piedritas. Pero es del mismo Destroyer. Y vean el precio. Tiene también stretch. Vean los botoncitos. Este detallito es la R. Y este no tiene bolsas en la parte de atrás. Manejan muchos, muchos modelos de pantalones. Sí tendrían que venir a echarse un clavado o pedir el catálogo en línea. Porque, vean, tienen bastantes modelos, colores. Para los gustos de todas. Miren, también ese a mí me gustó. Es como tipo olelín, más o menos. De este lado hay más. Vamos a mostrarlos. Aquí hay este que es como muy clarito. También tiene Destroyer. Y vean, yo sé que en un maniquí se ve mejor, ¿no? El precio de este. Ay, no lo alcanzo a ver. Acá está. Vean, me tengo que meter hasta quién sabe dónde para ver el precio. $162.50 con membresía. Ahí está. Acá está el que parece legging. También en $162.50. El que trae puesto el maniquí. Acá hay otro. $162.50. Este otro. Al parecer todos son del mismo precio, ¿eh? Este es el que está puesto en el maniquí. Vean el de la R. Aquí hay otro. Y arriba hay blusitas porque ellos también vienen muchas blusas. Vean el precio de esta. Y se ve súper bonita, romántica. Es como de la misma tela de los vestidos que les mostré ahorita. Chamarritas de mezclilla. Miren, esta chamarita está súper bonita también. Viene con Destroyer en la parte de atrás también. Y el precio está ahí. $2.21. Ahí está. Acá hay más. Esta es otra chamarrita. Que es un poco más clarita que la anterior. Ahí está. De todas las chamarritas también es el mismo precio. $198.90 si llevas tres. O $221. Si llevas una con tu membresía. Vean, estas a mí me encantaron. Porque tienen estoperoles. Se ve bien ruda esta chamarra. Vean, tienen estoperoles aquí. Vean los botones. Son lisos, lisos, planos. Y vean el cuello también. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Pero de esta solo hay talla extra. Vean. Y el precio es el mismo. Me encantó esta chamarrita. Ok. Acá hay más pantalones. Vean este en que es como color gris. Miren. Y este está en $149. Este es más económico. Aquí hay mom jeans. El precio aquí está. Y acá hay otro modelo de mom. Creo que sí es mom. Pero vean, este es súper, súper, súper roto. Y aquí está el precio. Aquí nos encontramos con blusitas. Blusitas básicas. De perlitas, piedritas. Hay bastantes diseños. Vean este tenfu. Todos estos tienen piedritas. El precio es el mismo. $84.50 por una pieza. Vean, este está padre. $76.05 si llevan tres piezas. Comprar ropa aquí, la verdad, vale bastante la pena. Porque desde tres piezas ya tienes acceso al precio de mayoreo. Entonces, pues está bueno, ¿no? Acá hay una. Miren, esta es de otro precio. $117. Pero está, está como, parece suéter de la parte de atrás. Es como de tela de suéter delgadito. Y la parte de enfrente es más fresquita. Está bonita, ¿eh? Yo sí me la ponía. Y hay varios colores. Ok. Aquí encontramos sudadera. Aquí está el precio. Y vean, esta viene con la manguita así. Es una sudadera gruesa. Hay varios colores. Miren, esta está preciosa. Esta sí me encanta. Vean, viene con la manguita romántica. Trae aquí un detalle como en holancitos, en las manguitas. Y la tela es muy delgadita. Es como de esta tela que no te, que te cubre, pero no te acalora. Tiene una rosa y dice Shine. Aquí está otra de $195 pesos. Dice Baby. Tiene corazones a los lados. Y en la parte de abajo tiene un resoltito. También están varios colores. Rosa. Creo que la rosa se ve muy bonita. Es palo de rosa, blanca, gris. Y fuchsia. No, la fuchsia es otro modelo, perdón. Y de este lado está esta otra. Que tiene un bolsito. Y la tela también es de esta tela muy rica. Todas vienen con la misma bolsita. Pero vienen diferentes colores. Acá de este lado hay más blusitas. Esta es una como playerita de manga larga. Viene así. Este es el mismo precio. $149.50 o $134.55 de mayorero. Acá hay otra. Vean, esta dice México. Ay, ya la desnude a la mona. Vean, viene con detalles aquí en los hombros. Es de manga larga. Y aquí está. De este lado hay otra. Que es el mismo precio. $149. Bueno, de hecho es la misma de las hojitas. Esta es diferente. Vean. Viene como de tigre en $149. Esta otra también. Es el mismo precio. Pero esta otra hay una mariposa. Hay una hojita por ahí. Y esta última. Todas estas son del mismo precio. ¿Ok? Vámonos a pasar de este lado. Con esta que dice boge. O boge. Y viene con las piedritas de aquí. Se parece a una que ya mostramos. Acá abajo de pantalones. Este pantalón está en $166.40. Es diferente el precio. Porque. Como que es un poco más. Más gruesa la mezclilla. Vean. Vean cómo está. Vean este. Está súper bonito. Este sí me gusta. Este sí me gusta. Vean. Tiene resortita en la parte de la cintura. Su jareta. Trae un poquitín de Destroyer. Y de la parte de atrás. Es así con bolsitas. Casi siempre los que vienen así. No traen bolsita. Los que traen su resortito. El de acá. Ahí está el precio. $166.40. Este es el mismo precio. Y vean. Es otro pantaloncito. Acá hay otro. $166.40 VIP. O $149. El precio de mayoreo. Este también está bonito. Tiene como más detalles aquí. $166. De este lado. Vean. Está esta blusita. $143. Acá hay otra. Es el mismo precio. Es como el mismo tipo de blusita. Vean. Vean este. Qué bonito detalle. Esta es de manga cortita. Y viene así como con. Con la agarradera ahí. Pero que no. No llega como hasta arriba. Esta es como de paliacate. Pero es tela. Como suavecita. También como. Como muy fresquita. De este lado. Vean esta sudadera. Que ven así como de cadenas. Es. Es una sudadera muy delgadita. Que es como tela. Como de blusa. Vean. Esa blanca. Se ve padre también. De la parte de atrás. Es así como tela de suéter. Ambas. Y son lisas. Acá hay una blusa. Para dama. Ahí está el precio. 117. Acá hay otra. 105.30. Precio de mayoreo. Este es otro suéter. Blusa. Que viene así como. Con detalles de suéter. Pero acá como de blusita. Aquí está. El precio. Todas estas. Son más o menos. Del mismo precio. Vean. Esta está bonita también. Es una sudadera suéter. Fresquita. De frente. Pero calientita de atrás. En este rack. Encontramos más blusas. Pero estas son más como para manga. Este. Talla extra grande. 143. Ahí está. O 128. Si vienes por tres piezas. Estas se parecen a las que ahorita mostramos. Que tienen piedritas. Que son las que están acá. Acá hay más. Y aquí hay otros modelos. Miren. Esta viene como transparente. De las mangas. Está bonita también. Acá hay un ensamble. Vean. Está muy fresquito. Vean como se transparenta. Está fresquito. Aquí está el precio. Aquí hay más blusitas. Estas son como dos piezas en una. Vean. Trae la blusita abajo. Bueno. Es una misma prenda. Porque vienen cosidos por aquí. Por el hombro. Pero es. Simula tener dos prendas. Y aquí está el precio. De este lado también. Esta es como. Simula tener dos prendas. Y aquí está el precio. Estas son tallas extra. Acá hay otra. Y aquí está el precio. De este lado hay más ensambles. Y aquí está el precio. Vean. Este también está bonito. Es muy muy delgadito. Pero se siente como muy rico. Este es suavecito. Aquí está el precio. Este sí es. Viene como un talla. Porque está como más chiquito. Acá hay otras prendas. Talla extra. Ahí está. Aquí hay vestidos. Como los primeros que mostramos. Los que son como muy largos. Pero estos son como un poco más cortitos. Más juveniles. Vean qué bonitas. La tela. La tela les tengo que decir que se siente bien. Como fina. No sé cómo explicarlo. Disculpen. Acá hay otro. Este también es un vestido. Que bueno. Este es chico mediano. Pero son como estos oversize. Que se amarran de la cintura. Aquí está el precio. De este lado. Tengo una como playera larga. Vean. Esta es extra grande. Estas vienen por tallas. Pero estas te salvan. Bueno. En esta pandemia a mí me salvaron. Porque yo tengo varias de estas. Y era lo que traía todo el tiempo en mi casa. De este lado hay un vestido que está muy bonito. Es un vestido como playero. Acinturado. Ceñido la cintura. La espalda viene así como abiertita. Vean. Esa abertura de ahí. Y escotadito. Muy bonito también. Ciento cuarenta pesos. Vámonos de este lado. Porque estos no se los mostré. Son pantalones de mezclilla. Ok. Continuemos con estos pantalones. Vean. Este está súper bonito. Tiene Distrojer. Es un color clarito. Estira bastante. Allí está el precio. El precio de ambos es este. Ok. Aquí hay más pantalón. Este es un tallo un poquito más grande. También están bastante bien los pantalones. Les tengo que decir. Por ciento cuarenta y nueve pesos. Porque estos también están en ciento cuarenta y nueve. Vean. Este está bonito. Porque es de tubo. Y tiene botones. Y también tiene como. Como la forma de la cadera. Vean. Este color también se ve como muy vintage. Y el precio es el mismo. Ciento cuarenta y nueve. Setenta y seis. Acá hay playeritas básicas. Todas estas son del mismo precio. Ok. Estas tienen detallitos en brillitos. En piedritas. Vean esta con sus detallitos aquí. De perlitas. Aquí está el precio. Este es otro precio. Ahí está. Ahí está. Este también es sin mangas. Y tiene perlitas. Y vean. Aquí se apresura esta. De este lado encontramos también estas blusitas. Que están con este resortito en la cintura. Aquí está el precio. Y esta hay también en varios colores. Pantalón de mezclilla. Hay muchos modelos de pantalones de mezclilla. De verdad. Miren esta. Me encanta. Es un gato gordo. Como el mío tomando coca. Y viene con la cintura sin love. Y vean. Aquí está el precio. Acá hay otra. Este es como un este. ¿Cómo le llaman a este? Un top. No es top. Pero bueno. No llega hasta abajo. Acá hay otra blusita. Acá hay más. Feminista. En 117 pesos. Vean. Esta niña tomando fotos. Aquí está el precio. Y esta que dice Pridom. Con maripositas. Aquí está el precio. Aquí hay más. Miren estas. Qué bonita está esta. Aquí está el precio. Esta tiene alcatraces. Y en la parte del tallo. Tiene piedritas. Acá hay otra. Todas estas tienen varios detallitos. De piedritas. Esta por ejemplo es de manga larga. El precio está ahí. De 140 pesos. Como que toda esta pared es casi el precio similar. Vean. Esta también es de manga larga. Con piedritas. Con piedritas. 134. Aquí está otra. Del mismo precio. Y esta que simula tener un cierre. Ok. De ese lado hay más. Vean qué bonitas. Vean. Este también está padre. Todas estas son de 140 pesos. De mayoreo. O 156 pesos. Una pieza. Vean. Ok. Acá hay más. Hay maripositas. Acá hay prendas. Vean. Esta también es como una sudadera blusa. Que es gruesa. Bueno. Estas calientas. Y esta parte es como más delgadita. Y aquí está el precio. Acá hay otra. Que también es muy bonita. Esta del gato. Esta tiene un detalle aquí en los hombros. Viene abierta en los hombros. Y vean. En negra se ve padrísimo. Acá hay otra. Que es como crop top también. Y vean. Está en diferentes colores. Y de este lado. Estas ya son de niño. Que les digo que aquí en Juju Fly. Tienen ropa para toda la familia. Y vean el precio de las prendas. Acá abajo los pantalones que encontramos. Son pantalones de caballero. Que también les sé decir que la calidad de la mezclilla. Se ve bastante buena. El precio aquí está. 193 de mayoreo. O 114.50. Precio VIP. Si vienes por una pieza. Solamente está en 330. Vean este. Acá hay más. Hay bastantes pantalones. Vean. Este también se ve padre. Y hay también tallas extra. De este lado no les mostré. Pero hay mayones. Y este a mí me encantó. Vean. Es negro. Y tiene abajo como piedritas. Vean. Está súper bonito este. Este tiene piedritas en la parte de la pantorrilla. Este tiene unas maripositas. Este tiene una carita feliz. Y el de acá. Tiene una como bolsita. Estos están en 105 pesos. A ver. Ahí está el precio. 105.30 mayoreo. Y 117 VIP. Ahí está. Todos. Es el mismo precio. Ok. Aquí hay otro pantalón mom. Con resorte en la cintura. Y este tiene un costote. Ahí está. De este lado no les mostré. Pero aquí hay muchos pantalones. Como mom jeans. En 149.50 VIP. O 134.55. De mayoría. Les conviene venir a comprar. Con su membresía hermosas. De verdad que sí. Ahora continuamos con el rack de acá. Que esto que encontramos aquí. Son playeras infantiles. Vean. Esta dice poterex. Vienen en diferentes tallas. Y cada modelo tiene diferentes colores. Vean. Aquí están. Acá hay otra. La de Osaka. Esto viene como con relieve. No sé cómo se le llama a esto. Ahí está. Vean. Vean también en rosa. Aquí está el precio. De este lado hay más. El precio. Y vean. Los diferentes modelos que hay. Esta está padrísima. Memorial Day. Y aquí está el precio. Casi todas son del mismo precio. Miren. Esta está padrísima. Se ve así como en degradado. Y el precio es el mismo. Ahí está. Esta de Star. También está padre. Aquí lo que encontramos. También son pants. Vean estos conjuntos de pants. Viene así. El pantalón. Y la chamarrita. Me voy a alejar para que los vean mejor. Las tallas infantiles. ¿De qué talla? ¿De qué talla manejan? De la 4 a la 14. De la 4 a la 14. Ok. Vean. Esta viene con playera. Vean esta. De calaquitas. Aquí está el precio del pants. En 2.92. Todos los pants tienen el mismo precio. Ah no. Ya vi. 3.64 como este. Este no. Porque este viene con la playerita. Y el pantalón. Y este solo es el pants y el... Ah. Y la sudadera. Ok. Gracias. De nuevo. De este lado hay más playeritas. Estas vienen así como con piedrita. Estas vienen así como con piedritas. Pero todas tienen detalles así como este de piedritas. Se ven bastante padres estas. Yo sé que a sus nenes les van a encantar. Miren esta. De tigritos. Acá hay otra. Esta es solo la sudadera. Aquí está el precio. Y esta es otra sudadera. Acá hay más sudadera. Ah. Esta está padrísima. Vean. Aquí está el precio. Y esta es otra. Vean que bonitas. Les he de decir que la sudadera. Esta es como reflejante. Vamos a prender. Sí miren. Es reflejante. Ahí está. Pero sí están bastante gruesas. O sea. Para ahora que se viene el frío. Siento que sí. 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 Aquí vestir a nuestros niños. Bien. Bien. Tapaditos. Aquí está el precio de esa última. De este lado lo que encontramos son más como estos pants. Vean. Esta es una chamarra. Pero por dentro viene así con borreguita. El precio está aquí. Este es. Vean este tigre. Vamos a ver si también refleja. Sí refleja. Y qué padrísimo. Está padrísima esta. Aquí está el precio. Acá hay otra. Vean. Esta es una chamarra. Como de neopreno. Parece como de neopreno. Vean qué bonita está. Aquí está el precio. Acá hay otra sudadera de osito. Cambia. Vean. Y aquí está el precio. De este lado nos encontramos con pantaloncitos de niña. Aquí están en 117 de Macho Reo. Acá hay otro modelito. Todos son del mismo precio. Hermosos. Vean. 117. En color negro. Aquí hay una Destroyer. Para las que quieran pantaloncitos Destroyer. También aquí hay. Vean los modelos que hay. Bastante, bastante surtido. En ropa. En especial para niñas. Vean. Este es también. En color negro. Y vean qué cosas tan hermosas. Nada más de ver esta ropa. Se antoja tener niñas. Yo lo sé. Yo lo sé. Porque a mí me pasa. Miren. Este viene con un malloncito. Y su sudaderita. Y vean. Es como una bolsita. Este también. Este es más bien un pants. Viene con aquí su pantaloncito. Y este es igual. Pero es de otro color. Vean. Son diferentes colores. Vean este rosa. Yo sé que les encanta. Acá hay más. Este es de 76. Este es una blusita. Pero tiene la mariposa en 3D. Y tiene piedritas. De este lado hay un pants de gatito con peluchito. Vean. $198. Y tiene su pantaloncito abajo. Este también. Es del mismo precio. Porque es el mismo. Acá hay algo más. Como más juvenil. Para la que no se quiere vestir tan de niña chiquita. Trae un legging. Que parece ser de mezclilla. Pero es como de micro. Tiene su pomponcito en el gorrito. Y todo juvenil ahí. Ahí está el precio. De este lado nos encontramos con más conjuntitos de pants. A ver. No es cierto. Esta es la pura sudadera. Aquí está el precio. Vean. Este sí es pants. Trae acá abajo el pantalón. Y esta es la sudadera. Acá hay otro precioso. Que vean la manga. Que cosa más bella y hermosa. Acá. Veanlo en rosita. Cedrino. Aquí está el precio. Y acá hay otro de niña. Con su gorrito. Trae el pantalón. Y vean que bonito está. Este es el mismo. Pero de otro color. Y acá hay uno diferente. Más como de Tatiana. Y aquí está. Y también está en color negro. Y por último mis hermosas. Les muestro este rack de pantalones de mezclilla. Que bueno aquí dice que es de niña. Pero yo creo que también puede ser de niño. ¿No? Bueno. La verdad es que no sé. Aquí dice niña. Entonces se debe ser de niña. Vean. Bueno. Pero aquí también dice dama. Entonces no sabemos. ¿Estos son de niña o de niño? Este es unisex. Ah, es unisex. Pero depende por ejemplo. El corte. Este está más curviado. Y este es más recto. Y este es más recto. Entonces es más de niño. No, más, más de niño. Todos son entubados. Pero el corte. Explícame. Mira. Este es mucho más recto. Ah, sí. Ese sí es de niño o niño. Este es de niño. Ok. Bueno. Gracias. De nada. Ahí está hermosa. La explicación. Por aquí. No se me hagan bolas como yo. Mis hermosas. Vean. También aquí venden gorras. Vean qué precio. 30 pesos las gorras. Miren todo lo que hay aquí. Estas están en 2808 de mayoreo. O bien 31.20. El mayoreo de las gorras sí tiene que ser por 12 piezas. Del mismo modelo para que les den ese precio. Pero están de súper, súper buen precio. Si no te gusta traer ahí como que las marcas. O todo eso que se ve mucho. Vean esta. Tiene como un grabadito. Están en 30 pesos estas de aquí. Vean estas de 36. Tienen mucho surtido en gorras. Tienen todos los colores que te quieras. Todos los modelos, diseños. Miren yo tengo una blusa como esta gorra. Estas están en 32.76 por docena. O con mi membresía me saldría en 34.60. Están súper, súper bien las gorras. De este lado hay más. Vean viseras. También las viseras. Se ocupan bastante. Porque así no se te acalora la cabeza. Solamente pues traes tu viserita para que no te disuelvan. Estas de cuadritos son súper bonitas. Las lisas están en 35 pesos. Todas estas son curvas hermosas. Bueno, yo soy fan de las gorras curvas. Las planas me hacen ver más caras. Pero vean estas están en 18.72. Estas gorritas. Vean las pesas de cuadritos también están muy bonitas. Y bueno, mis hermosas, eso es todo. Este es el último video que traemos de Juju Fly. Ya saben que vamos a seguir haciendo actualizaciones de esta tienda que nos encantó. A mí me encantó visitar. Si vieron mi video anterior de lencería, bueno, se enamoraron de la lencería. Porque yo estoy enamorada de muchas cosas. Obviamente me voy a llevar para mí. Porque pues yo soy fanática de comprarme lencería bonita. Y sobre todo de excelente calidad como estas cositas tan hermosas que hay aquí. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Espero que este video les haya gustado. Pero principalmente que sea de muchísima utilidad para iniciar su negocio. O bien para venir a comprar para uso personal. Nos vemos mañanita en un nuevo video. Bye, bye.